Bueno, reenganchamos, después tomamos unos mates y comemos unos bizcochos con unos amigos. Seguimos por la ruta 81, dentro del pueblo de Migue. Les voy mostrando la salida del pueblo. Acá está el cementerio de Migue. Y acá difurca la ruta. Ruta 81 rumbo a Montes, para acá al lado. Y nosotros vamos a seguir por la ruta 80, rumbo a ruta 8. Pues nos vamos para el Solí. Ahora cuando les muestre sobre la ruta 8 y la ruta 9. Y vamos a seguir viaje por la 80 y vamos a pasar por Estación Migue. Ahora voy con dos copilotos que van cebando mate. Pero los muchachos son tímidos, entonces vamos a seguir grabando la ruta. Saluda el perrito. Ahí está, el perrito saluda. Ahora vamos a mostrar acá a Estación Migue, para que la gente vea lo que es Estación Migue. Por donde pasa el tren, porque por ahí pasa el tren, ¿sabía? Sí, claro. O sea, el tren va a Migue, a Mina, a buscar Gorlán. Hay una carretera que está sana y la ruta 80 muere en la ruta 8. Yo no quiero más mate. No, 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 tomen ustedes tranquilos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.